Y hay más noticias rumbo al tratamiento en el Senado de la Ley de Bases, que ya tiene media sanción en diputados. Una de las cosas que más preocupa es la eliminación de la moratoria previsional, la derogación de esa posibilidad de muchas personas de alcanzar la jubilación, a pesar de no haber tenido los aportes necesarios por cuestiones que no tienen que ver en general con los trabajadores y las trabajadoras que no eligen estar en negro o no eligen que el patrón no les deposite los aportes, sino es algo que sucede. Y al momento de la jubilación, las moratorias son una posibilidad de acceder a ese derecho en la última parte de la vida. Vamos a hablar con Yolanda Aguilar, que es abogada especialista en derecho previsional sobre este tema. Repito, es uno de los que más alertan sobre la Ley de Bases de aprobarse así como está en el Senado de la Nación. Yolanda, te saluda Pablo en La Patria de las Moscas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Pablo? Un gusto. Lo mismo, gracias por atendernos. Bueno, contanos de la mirada desde tu experiencia sobre esta situación, ¿no? Me parece importante volver a poner en valor primero, para quien no conoce, el sistema de moratorias que rige hasta ahora. Bien, perfecto. Sí, nuestro sistema previsional establece que para jubilarnos, todas las personas tenemos que tener dos requisitos cumplidos. La edad, en el caso de las mujeres, dice 60 años, y en el caso de los varones, dice 65. Y el otro requisito, que es el que viene la moratoria a ayudarnos a cumplir, es el de 30 años de aportes. Sabemos que este requisito es muy difícil que las personas lo tengan cumplido cuando cumplen la edad jubilatoria. Entonces, ahí vienen las moratorias a ayudar a cumplir este requisito. ¿Qué sucede? La ley de bases lo que establece es eliminar estas moratorias. Específicamente la moratoria que más se usa, que es de la ley 27.705. Esa moratoria la quieren eliminar. ¿A qué va a llevar esto? A que 8 de cada 10 personas no van a poder cumplir ese requisito de los 30 años de aportes, que como vos bien decías, no es que la persona no quiso aportar, se quiso hacer el vivo. Nosotros sabemos que nuestro país ha pasado por distintas instancias. Muchas veces uno acepta un trabajo en determinada informalidad porque es lo que hay. A veces el empleador, ha venido mucha gente a mi estudio, el empleador le hacía el descuento y no hacía el aporte. Y después ese empleador desaparece y esa persona no puede justificar esos aportes. Y me muestra los recibos y dice, pero acá la doctora estaba, a mí me descontaba. Bueno, mil situaciones. Mujeres que han cuidado a sus hijos, entonces las tareas de cuidado también. También no dejan de estar valoradas, porque si no tengo moratoria no puedo completar aportes. Bueno, esta situación es la que se puede llegar a venir si se aprueba la ley de base. Que 8 de cada 10 argentinos no van a poder tener su jubilación. Sí, y de ese universo, Yolanda, corregime si me equivoco, principalmente son las mujeres las perjudicadas. Exactamente. Las mujeres por distintas situaciones son las que más se ven perjudicadas porque hoy solamente una de cada 10 mujeres puede cumplir entre los 60 y los 64 años ese requisito de los 30 años de aportes. Uno de cada 10. Quiere decir que las otras 9 mujeres no van a poder tener su beneficio. Y para suplir esto, lo que dicen, bueno, que esperen a los 65 y obtengan su prestación para adulto mayor. O sea, que también, solapadamente, se vulneran los derechos de las mujeres cuando le están, sin decirlo, subiendo la edad jubilatoria. Porque si 9 no se van a poder jubilar a los 60, van a tener que esperar hasta los 65. Entonces hay ahí una doble situación. Y una tercera, si quieres te explico rapidito. Si a los 65 acceden a lo que se llama la PUAM, esa prestación no da derecho a pensión. Quiere decir que cuando una persona tiene su jubilación, solo una pareja, la persona que tiene la jubilación fallece, a la pareja le corresponde cobrar esa pensión. ¿Sí? Porque, bueno, tienen que afrontar solas los gastos y demás que antes afrontaban de a dos. Entonces, si las personas ni van a poder jubilarse, después no van a tener derecho a la pensión tampoco. Sí, esa es la situación. Yolanda Aguilar nos está explicando, abogada especialista en derecho previsional, con muchos años de trayectoria y de experiencia en la materia. Yolanda, el gobierno alega, por un lado, la cuestión presupuestaria de la erogación que le representa al Estado el sistema de moratorias. Y por el otro, bueno, instalaron el debate cultural de la justicia o no, la igualdad o no, que representa que una persona que no hizo los aportes se jubile igual que una persona que los hizo. ¿Qué opinas de eso? Bueno, hay mucho para decir, ¿no? Lo del presupuestario yo pienso... Buscan un consenso social, ¿no? Buscan esa plataforma de aceptación de la población sobre la supuesta injusticia que representaría esa cuestión, ¿no? Que una persona pueda seguir accediendo a una jubilación con la moratoria. A ver, los compañeros, cuando me dicen, probamos de vuelta con Yolanda, habíamos perdido la comunicación. Con Yolanda Aguilar, repito, abogada especialista en derecho previsional, con más de 15 años de experiencia en la materia, sobre la moratoria previsional que queda eliminada, ¿no? Va a quedar derogada si se aprueba, así como está la ley. A ver si recuperamos contacto con Yolanda. Te perdimos, Yolanda, ¿estás ahí? Ay, sí, yo me quedé de lo más contenta charlar. Muy bien, no, habíamos perdido el enlace. Bueno, estabas empezando a responder y a explicar el tema, la argumentación del gobierno por la parte presupuestaria y por la parte de la supuesta injusticia que representa la moratoria. Bien, por un lado esto de la moratoria y el presupuesto, a nivel macro, yo no soy economista, creo que podrían ser un poquito más, verlo desde, sacarlo de otro lado, esta falta de presupuesto que tienen, en lo que siempre sea del mismo lado con las personas que más lo necesitan. Y por otro lado, no se le está regalando nada, ¿por qué? La persona está completando sus aportes porque mientras está la moratoria y se adhiere la persona al plan de pagos, no cobra la jubilación completa, le van descontando de su jubilación los aportes, que ni siquiera son los aportes que ella no hizo muchas veces, sino que son los aportes que no le hizo el empleador. Y entonces, incluso a veces, se da la mayor injusticia que le descontaron en su momento, el empleador no hizo los aportes y ahora para jubilarse incluso tiene que pagar la cuota de la moratoria, o sea, está haciendo un doble aporte en esos casos. Descuentan la situación de las mujeres donde vimos que hasta las máximas autoridades dicen que es injusto que se jubile a una persona que nunca trabajó y hablan especialmente de sus mamás. El presidente de la nación hizo la metáfora con su papá y su mamá. Mi papá trabajó desde chiquitito, mi mamá nunca trabajó, dijo Miley. Bueno, el cuidado de él y de su hermana que habrá sido, ¿no? Claro, exactamente. Ese cuidado que permitió que su papá saliera a trabajar también. Claro. Porque es un trabajo no reconocido, pero que permite al otro salir a trabajar y también a producir y demás. Porque si esa mamá no está ahí cuidando, si esa persona no está ahí cuidándolo, la otra persona no puede salir a trabajar. Eso por un lado. Por otro lado, también pensemos que las mujeres muchas veces son las que cuidan no solo a los hijos, sino que también sobre las mujeres. Especialmente ahí dicen que el 75% de los cuidados en general de las personas recae sobre las mujeres, no solo de los hijos. También cuando nuestros papás se ponen grandes, por lo general los que les cuidan son las mujeres. Cuando tenemos algún familiar, alguien con alguna discapacidad en la que se queda cuidando es la mujer. Y eso sobre la mujer recae también, no solo en que no puede completar sus aportes. Yo he tenido muchas clientas que cuando vienen y armamos la carpeta, dicen, bueno, yo te acojaba en tal lugar, cuando tuve mi nene, tomé la licencia, después cuando tenía que retomar, era muy chiquito, no tenía con qué dejarlo, dejé el trabajo. Cuando quise retomar, esa mujer, que a lo mejor ya estaba haciendo una carrera en su trabajo, vuelve como de cero o varios casilleros atrás, porque ya no tiene la misma expertis, no se pudo seguir perfeccionando. Entonces vuelve para atrás y empieza de nuevo. Después a un par de años puede llegar a tener otro nene y vuelve lo mismo. Entonces no llega a completar los años de aportes. Y también su carrera, su haber jubilatorio, a veces se ve también perjudicado porque esa mujer no tuvo una carrera lineal, donde fue ascendiendo y demás, porque tuvo que cuando retoma, retoma de nuevo un trabajo de menor calidad o empieza a aprender de nuevo. Y entonces eso también la lleva a tener a lo mejor una jubilación de menor monto. Sí, totalmente. Muy bien explicado, Yolanda, y me parece fundamental porque se busca esta dicotomía de convencer a la población de que las jubilaciones son bajas por culpa de los que acceden a la moratoria o de las que acceden a la moratoria. Bueno, es importantísimo explicarlo así, de esta manera. ¿Cómo lo ves en el Senado, el tema? Yo espero que... Mira, qué decirte, qué decirte que no sepa, diría. Claro. Esperemos que no salga, esperemos que esos famosos acuerdos que ya tiene con los gobernadores no se den de esta manera. Igual lo que sabemos también, esto quiero decir que si el Senado realiza algunas modificaciones, puede ser que vuelva a diputados por esas modificaciones. Lo que yo sé es que entre esas modificaciones que se proponen, en ningún lado está esto de volver atrás con la eliminación de la moratoria. O sea, se proponen otro tipo de modificaciones que a lo mejor afectan más a nivel macro. Pero en esto específicamente no se está pensando. Y en muchos... Escuché decir esto de, bueno, cuando cambien las cosas se va a poder volver a poner la moratoria, vamos a poder volver a tener esos derechos. Lo cual está muy bueno pensarlo así, porque nos da esperanza, pero también tenemos que pensar que hay personas que no tienen ese tiempo. Hay personas que, por ejemplo, una mujer que puede estar por cumplir años, los 60 años en agosto, y dice, bueno, yo estoy esperando para poder jubilar, pero sale esto antes y no se puede jubilar. Y tiene que pagar hasta los 65 y no tiene ingresos. ¿Y cómo va a ser esa persona? Totalmente. Esa es la situación. Esperemos que el Senado se tome el tiempo para realizar audiencias y escuchar a los especialistas, como Yolanda, que está hablando con nosotros. Porque de esa escucha yo creo que, bueno, algo tiene que pasar. Esperemos que suceda en el Senado y que se pueda detener esta eliminación de las moratorias, igual que un montón de otras cosas que venimos discutiendo, pero no es el tema en este caso. Yolanda, te agradecemos mucho el tiempo. No sé si querés dejar algún concepto final sobre este tema que nos parece importante sostenerlo en la primera plana. Sí, sí. Muchísimas gracias a ustedes por el tema, por tratarlo, por tenerlo vigente. Me gustaría decirle a todas las personas que en este momento están necesitando usar la moratoria, que como todavía está vigente, que no dejen pasar el tiempo, que pidan un turno en ANSES, que le hagan una evaluación, que le hagan un plan de pago, porque mientras está vigente pueden utilizarlo. Entonces, qué bueno, que no dejen pasar el tiempo. Todavía falta para que se derogue. Entonces, que todo aquel que la necesite, aunque sea, vaya a sacar turno. Bien. Nos quedamos con ese consejo también. Yolanda, muchas gracias de vuelta. A ustedes. Un abrazo. Yolanda Aguilar, abogada especialista en derecho previsional, sobre las moratorias, la defensa de ese derecho, que claudicaría, si se aprueba la ley, si se le da la otra media sanción a la ley de bases, así como está ahora, por lo menos, en el Senado de la Nación.